Bien amigos, continuamos con la lectura del libro escrito por Jean Melet, Seres Humanos o Marionetas. Estamos en el capítulo que titula Despertar. Ya hacía un buen rato que los primeros rayos del sol habían comenzado a atravesar los amplios ventanales de la terraza y empezaban a iluminar el gran salón comedor en donde estaba durmiendo María. María. Vivían en un piso espectacular de 240 metros cuadrados de superficie, decorado con un gusto exquisito que combinaba de manera creativa unos muebles regios con pinturas modernas. Pero no fue la luz lo que acabó de despertar María, sino el ruido de la puerta del cuarto de baño al cerrarse. Jordi se había levantado y eso lo despertó de repente. —Jordi, cariño, ¿estás bien? —Sí, salgo enseguida, un minuto. María estaba impaciente por hablar con Jordi. Lo del día anterior había sido muy raro y ella no podía vivir sin entender las cosas. Los misterios la desconcertaban. Por fin Jordi salía del baño. —Cariño, ¿cómo estás? —Bien, bien. He descansado mucho. —¿Y lo de ayer, Jordi, qué pasó? —¡Uf, ayer! —Venga, Jordi, cuéntamelo todo, por favor. ¿Qué pasó? —Me tienes desconcertada. ¿Qué pasó? —Ven, siéntate. Voy a intentar explicártelo, aunque yo mismo no sé qué pasó realmente. María se sentó en el sofá y se quedó expectante. Jordi estaba completamente sereno. El estado de shock, postraumático, había desaparecido por completo. No comenzó ayer. Ya hacía tiempo que me sentía agobiado. Yo sé que todo nos va bien, que no debería quejarme de nada, pero siento un inmenso vacío interior. Últimamente me pregunto, ¿qué sentido tiene la vida? —¿Qué hacemos aquí? —De hecho, ya me lo preguntaba de joven. —Sobre todo en la época de mis años en Oxford. Allí comencé a leer algunos libros de espiritualidad, pero chocaban con mi visión científica de la realidad. No encontraba argumentos racionales. Por una parte me gustaba, pero por otra sentía rechazo. Me habían enseñado que el único camino válido es el científico. Pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo de ayer? ¿Qué te pasó? ¿Por qué desapareciste sin decir nada? Lo que me sucedió ayer es que hubo un momento de la noche en que me sentí muy superficial. Era como si estuviera en una repetición de lo de siempre. Beber, beber, música ensordecedora, risas y más beber. En el fondo, me parece que actuamos así porque queremos huir de la realidad. Siempre con conversaciones superficiales. Y entonces me comenzó a entrar mucha angustia. Necesitaba salir de ahí. Y como no quería llamar la atención ni tener que dar explicaciones, me fui sigilosamente. Mi idea inicial era dar una vuelta y volver al cabo de un rato. Pero entonces pasó lo que pasó. ¿Y qué pasó, Jordi? ¿Por qué te encontramos a punto de despeñarte por el barranco? Había bebido mucho, se me cerraban los ojos y por un momento me quedé dormido. Justo en esa curva tan peligrosa que no tiene valla protectora. Parece mentira que con los accidentes que ha habido allí aún no hayan hecho nada. Y entonces oí una voz muy potente, firme, pero a la vez familiar. ¡Jordi, frena! Resonó en mi interior con tanta intensidad que desperté de golpe. Y frené instintivamente tan fuerte como pude. El corazón me comenzó a latir con mucha fuerza. Parecía que me iba a estallar. Aún era de noche, pero podía ver que me había salido de la carretera. Me quedé paralizado. No podía pensar. No podía moverme. Nada de nada. Con los primeros rayos de luz del alba pude ver mejor la situación. Sentía que estaba colgando en el abismo sin poder reaccionar. Esa voz seguía resonando en mi interior. Era como una presencia que me acompañaba. Luego llegasteis vosotros. Primero Javier y después tú. Pero yo no podía hablar ni moverme. Os percibía, pero estaba fuera de mí. No dominaba mi cuerpo ni mis emociones. Sí que es extraño. ¿Y ahora cómo te sientes? La verdad es que muy bien. Te sonará raro, pero con mucha calma. Y una indescriptible paz interior. No sé por qué, pero me he despertado con una increíble sensación de tranquilidad y confianza. ¿Y los niños? Están con mis padres. Ahora llamaremos para tranquilizarlos. No les he contado nada, pero les he pedido por favor que se quedaran con los niños. Mi madre muy prudente no me ha preguntado nada, pero sé que estará inquieta. Ahora le explicaré un poco, pero prefiero que se los quede hasta mañana. Necesito un poco de intimidad. Me gustaría que siguiéramos hablando un poco más de todo esto. De acuerdo, llama y mientras tanto voy a preparar un poco de café y algo de desayuno. Ayer no cené, solo tomé cava y ahora me ha entrado un hambre feroz. El cava es una especie de champán. Es el champán catalán. Aquí se llama cava. María llamó a su madre y le contó una versión muy light de todo lo sucedido, aunque no acabó de convencerle del todo. No puso ninguna pega para quedarse con los niños. Otro día. A su madre no le podía mentir. Ella siempre detectaba cualquier ligero cambio de tono en la voz o un pequeño gesto en la mirada. Pero entendió que no pasaba nada grave y que su hija necesitaba estar a solas con su marido. Me estoy preparando unos huevos fritos con jamón de ese de Extremadura que compramos el otro día. Está buenísimo. ¿Te hago otros para ti? Ay no, ahora no podría, pero café sí que voy a tomar, con algo dulce. Lo que quiero es que sigamos hablando. Quiero que me expliques más cosas. Vamos. Jordi y María desayunaron en la mesa de la cocina. Más lentamente de lo que ella habría querido. No tenía hambre, sino impaciencia por hablar. Jordi estaba acabando de saborear un delicioso café ecológico de Colombia cuando María le dijo, Venga Jordi, vamos al sofá. Tráete el café y sigue contándome. Nunca hablamos y hoy que has comenzado quiero seguir. Creo que esto es importante para nosotros. De acuerdo, cariño, pero no te preocupes. Yo te quiero mucho. Esto no tiene que ver contigo. Es algo existencial, personal. También presiento que puede ser algo importante que puede provocar cambios en mi vida. María abrió la puerta a la terraza para respirar el aire fresco de la mañana y se sentó en el sofá esperando remudar la conversación. Jordi se fue hacia el mueble del salón, en donde había un moderno equipo de música que nunca utilizaban y que incorporaba un tocadiscos para reproducir vinilos de esos antiguos. Jordi buscó unos antiguos discos de jazz que le habían pedido prestados a su madre hace muchos años y que ya nunca había vuelto a su propietaria. Se trataba de tres volúmenes de playback, una ingeniosa adaptación al jazz de algunos preludios y otras piezas de Johann Sebastian Bach, que tuvo mucho éxito en los años 60, especialmente en ambientes intelectuales. Realmente está raro, Jordi. ¿Qué música es esa? Nunca antes la habías puesto. Es de mi madre. Un día lo estaba escuchando mientras leía un libro de ese filósofo austriaco que les gusta tanto a ella y a su amiga Laia. Me removió mucho. Le pedí que me los dejara llevar a Oxford y nunca se los he devuelto. Me transportan a esa búsqueda de sentido que te decía antes. Que estuvo muy presente en la época en la que estuve allí haciendo el doctorado. He visto que tenías un libro de Platón en la mesa de tu despacho y una postal con unas letras en griego que te envió tu madre desde un exótico lugar de Alemania. La postal Erstenstein. Ahora me recuerdo. Esta noche he soñado con ese lugar. Estaba paseando entre enormes piedras. No había nadie. Absoluto silencio. Paz y armonía. Ahora lo recuerdo. Era maravilloso. Y de repente aparecía un hombre que me decía con voz profunda pero cálida. Conócete a ti mismo, Jordi. Conócete a ti mismo. Y luego volví a desaparecer. Y esa es precisamente la frase que aparece en griego en el dorso de la postal. Conócete a ti mismo. ¿Y sabes por qué tu madre te escribió esa frase y precisamente en griego? ¿Lo has hablado con ella? Pues la verdad no. Recuerdo que cuando la recibí estuve investigando hasta descifrarla. Pero nunca le pregunté. También fue ella la que un día me recomendó leer La República de Platón. que es el libro que encontraste en mi mesa junto con la postal. Porque la guardaba dentro del libro como punto de lectura. Jordi se levantó y se dirigió hacia su despacho. Ahora vuelvo. No te muevas. Y al cabo de un momento volvió con el libro y la postal. Ahora comienzo a atar cabos. El otro día sentí el impulso de buscar este libro. Y al abrirlo encontré la postal. Ya no me acordaba. Lo había olvidado por completo. Y tenía la postal precisamente en el punto donde Platón explica. El mito de Er. Y en ese momento reviví la fuerte impresión que me causó ese relato cuando lo leí por primera vez. Narra la historia de un soldado que muere en el campo de batalla. Pero que después de 10 o 12 días vuelve la vida. Y puede contar a los demás lo que sucede después de la muerte. Y que el alma es inmortal. Al fin y al cabo. Leyendas. No sé por qué me causó tanta impresión. Hombre, es un tema muy interesante. La vida después de la muerte. María, nadie ha vuelto para contarlo. Solo es un mito. Aunque no nos guste, lo único que existe y se puede constatar es la materia. Es lo que hay. Tú siempre tan racional. Entonces, ¿cómo explicas con tu razón la voz que escuchaste? No sé, seguramente el subconsciente. Ya. Y con eso lo explicas todo. ¿Y esa es para ti una explicación científica? Ayer estabas impactado por esa voz y ahora quieres quitarle importancia. ¿De qué tienes miedo? ¿Por qué no afrontas que no todo es racional y que hay otras dimensiones de la realidad? ¿Por qué no vuelves a pensar en la voz? Sí, realmente lo de la voz fue muy fuerte. Y, ¿sabes? La voz del sueño de esta noche se parecía a la voz de ayer en el coche. Al menos me lleva al mismo estado de ánimo y de conciencia. ¿Lo ves? Sigamos hablando de esto, Jordi. Es importante. Tengo ganas de ver a los niños. ¿Por qué no vamos a buscarles? También estarán extrañados de no vernos. Los niños están encantados con mi madre. ¿Estás rehuyendo la conversación? Si no tienes ganas de seguir, tampoco lo quiero forzar. Pero prométeme que seguiremos hablando de todo esto. Te lo prometo. Pero ahora nos luchamos y vamos a buscar a los niños. María tenía razón. Jordi estaba muy removido por dentro y bastante desconsultado. Este tipo de sucesos desafiaban sus fundamentos científicos de la vida. Todo tenía que poder explicarse a partir de la lógica y la razón aplicadas a las leyes de la física y las matemáticas. Jordi aún no sabía que esto solo era el comienzo. Bien pronto sus fundamentos no solo iban a temblar, sino que iban a ser dinamitados. Dinamitados. Dinamitados.